Hola bienvenidos a Juntate con Isa si es la primera vez que me visitas bienvenido bienvenida espero te guste mi canal y te suscribas porque aquí hacemos recetas bien bajitas en carbohidratos ahorita voy a prepararles unos chapos yo les quisiera decir que es así como tipo galleta salada rellena amigos vámonos con la receta porque está riquísima y lo primero que vamos a necesitar para esta receta es quiero cocinar un poquito el calabacín le puedo quitar un poquito de el agua que contiene entonces estos el calabacín lo corte en tres y estas son más o menos las tiritas que quiero este es el grosor que le puse no tiene aceite la vasija la voy a poner así mientras tengo esto cocinando voy a cortar también cebollines y a mí me gusta utilizar también la parte verde de el cebollín así es que vamos a hacer esto ahorita si tienen una air fryer amigos y no lo quieren hacer aquí porque se va a tardar un poquito más entonces pueden agarrar la calabacita o el zucchini y lo ponen en el air fryer yo lo voy a poner como por unos a cinco minutos más o menos en 390 grados y lo que sí quiero hacer es que no estén topando unas con otras para que se pueda quitar toda el agua que tienen y así quedaron las calabacitas estas fueron las que puse en el sartén y estas son las que puse en el air fryer y voy a prender de una vez mi maquinita para hacer los chafos esta es una receta que está ahorita por todo el internet y lo que utilizan es una combinación de quesos mexicanos yo voy a prepararla a mi estilo voy a poner algunas cositas de más creo que le van a aportar mucho en un platito voy a poner una taza de la combinación de los quesos y aquí a los quesos amigos les quiero dar un poquito más de sabor aquí tengo ajo les voy a agregar esta es media cucharadita chiquita de las de té le voy a agregar así de la cucharadita yo creo que será más o menos un octavo de cucharadita de ajo le voy a poner también de este chile y fue media cucharadita le voy a poner también pimienta y le voy a poner un poquito de paprika es más o menos un octavo de la cucharadita también de paprika voy a ponerla así para que ustedes puedan ver bien la voy a rociar un poquito con aceite de oliva nada más para que no se me vaya a pegar aquí le voy a poner queso le voy a poner las calabacitas que hicimos voy a poner dos yo le voy a poner amigos también cebollines y aquí también le voy a poner un poquito de chorizo voy a tapar otra vez con más queso y a cocer calculo que salgan más o menos unos dos chafos la porción que yo creería ideal es la mitad de un chafo y sería más o menos un cuarto de taza de queso para cada porción vamos a ver si ya está y si ya lo puedo sacar para que no se me queme tanto listo así quedó amigos ya este es el último un consejito si pongan algo para proteger su mesa de trabajo gracias a Dios yo había puesto esta tabla que es la que siempre utilizo así no tuve que manchar mi mesa pero otra cosa es de que a este le aplasté aquí a la máquina y creo que se hizo mucho más bonito vean ustedes en la cámara no sé qué color esté agarrando pero en realidad es un color nada más tostadito yo hice una receta y media y este que es el último fue el que mejor me salió pero ese tip les puedo dar amigos que aplasten un poquito su máquina y así quedó este ya es el último como les digo la cámara no está agarrando realmente el color de el chafo creo que en cámara se ve un poquito más quemado pero créanme que tiene un color caramelo bien bonito voy a esperar a que se enfríen para probarlos probarlos por mientras yo limpio todo esto se oye el ruidito de que están bien crujientes esta es la porción que yo recomiendo vean que delicia vamos a probar en este tipo de luz se puede ver mejor ya el producto final se ven bien bien bonitos y pues a probar se ha dicho mmm 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 amigos y vean que delicia se me antoja como para estar viendo una película sentada en la tele disfrutando de estas sabrosuras espero les haya gustado la receta si les gustó regálenme un like suscríbanse a mi canal y díganme en los comentarios qué tipo de receta de comida baja en carbohidratos les gustaría ver que tengan un bonito hasta el próximo día bye bye y y y y y y y